Vaya que día tan hermoso, estoy muy feliz, feliz, alegre, alegre. Si, es la clase de día que me hace sentir feliz de estar saludable y viva. Oye, ¿por qué no jugamos béisbol? Esa es una buena idiota amiga, vamos allá. Vamos, ¿está lista? Lista, la estoy esperando aquí. Ay, oye. Oh, perdón, ¿te sientes bien? Oh sí, cielos, creo que no estaba lista para eso. Eres mala mala mala. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No pienso reírme amiga, es absolutamente ridículo, ya levántate así, ahora tengo que llevarte al hospital. Espero que a tus padres no les importe usar el auto porque esta es una emergencia, aquí vamos allá. Gracias por traerme al hospital, pude haber quedado mal de por vida, eres una buena amiga. Tendré que salvarte, Sally Ardilla, sujetate bien, te salvaré, haré que se detenga, ya casi te alcanzo, no desesperes. Hola niños, yo soy Simor Forski, su chinchilla de seguridad, es un hecho que el 90% de los accidentes suceden en la casa, así que, tengan cuidado.